Hola que tal espero que se encuentren muy bien vamos en la carretera Tuzpan México bueno ya estamos por decirlo en el estado de Veracruz que en esta carretera vimos un paisaje hermosisimo será por las lluvias no lo se esta verde verde desde que tomamos esta autopista esto fue lo que vimos a su alrededor un paisaje super hermosisimo bueno aqui ya llegamos a Tuzpan es la ultima caseta me parece para entrar a Tuzpan nosotros al menos yo y mi hija que viene acompañándonos mi marido también es la primera vez que vienes tu es la primera vez que venimos a Tuzpan vamos a ver que encontramos en Tuzpan esta ultima caseta es de 36 pesos les vuelvo a mencionar la vegetacion desde que tomamos esta autopista hermosisima bueno fue cambiando de del tipo de vegetacion ay pero fue hermosisimo viajar por esta autopista que se redujo notablemente el tiempo dicen que fue anteriormente se hacia 6 horas se redujo a 2 horas 45 minutos bueno y quienes le meten ahora si que velocidad o pata como vulgarmente se dice pues reduce mas nosotros nos venimos tranquilos venimos haciendo muchas escalas que nos paramos para contemplar para comer y para ir al baño para beber agua pues hacemos un poquito mas de tiempo bueno ahora si como les vuelvo a mencionar vamos a ver que cosas vemos aqui en Tuzpan Veracruz bienvenidos playa de Tuzpan venimos a echarle primero una vista antes de venir fuimos a apartar el hotel y ahorita regresamos pero vamos a ver otra playa a ver que tal estan vamos mas al fondo esa era playa bonita la que pasamos vamos a ver si encontramos una mas hermosa las palmeras no vi que avenida era esta entrada a la enramada esta es otra playa baños y regaderas entrada a la playa la enramada aqui se ve mas bonito aqui hay camiones sera una base de camiones playa chedrawi no esa no es una playa mas bien es de que aqui vienen a las playas es una ruta de camiones es una ruta de camiones yo creo que esta es la ultima playa rentan habitaciones ahi dice yo creo que esta es la ultima playa no? no karaoke si ya dice la ultima playa ahi estan las palapas pues aqui fue digo a esta es a la que vamos a a quedarnos ahi hay palapas los carros los carros aqui los dejaron vimos que habia techitos para los carros regaderas ahi al fondo ya nos instalamos cobraron 120 por la silla digo por la mesa con 4 sillas una hamaca y lugar para el carro lugar con sombrita bueno esta es la playa no vi que playa era pero una de las playas de Tuxpan vamos a ver la arena pues no logro descifrar bien el color ay pero lo que si es que esta muy caliente vamos a ver el mar el agua del mar no hay mucha gente esta tranquilito y poca gente poca gente algun bueno no es poca gente dicen que para ellos es temporada alta para mi es poca gente la quiere para hacer temporada los vendedores lanchas ropa shorts shorts salvavidas ahora nosotros no trajimos ni la clasica tablita yo siempre me traigo una tablita con la que me agarro porque han de saber que no se nadar salvavidas patitas patitas bueno el la la arena yo la veo medio dorada no va a quitar mis chanclas Lupita te acuerdas de esto? si amiga eran los que te agencié los de que te de como de como que se dice de comice ay el agua esta clarita y rivecita la siento rica ay se siente bien sabrosa bueno a mi me encanta el mash y esta clarita me decía la chica que nos rento la palapa que es mash abierto bueno esto es en Tuxpan no es cierto ah les iba a decir Tuxpan Chiapas pero no es cierto no es Tuxpan Chiapas es Tuxpan Veracruz que rica esta el agua y esta transparente no se alcanza a apreciar muy bien la ay la transparencia del agua ahi veo unos pececitos ahi se ven unos pececitos pero no se ve a través de la cámara por ahi andan los pececillos ay que rico bueno los voy a dejar porque me voy a meter al mar ay que rica esta hasta alla se ve una yo creo que es la refineria no se de Pemex porque se ve que esta arrojando humo me imagino que es porque mas hacia alla vi que estaba algo de Pemex una plataforma y aquella cosa estan arrojando humo no se que pueda hacer yo digo que es la refineria de Pemex amigos amigas que viven aqui ustedes en comentarios me lo ponen si estoy en lo cierto o no bueno vamos a disfrutar este delicioso mar un rato para despues irnos al centro de aqui de Tuxpan a ver que mas conocemos es la primera vez les vuelvo a comentar que yo conozco este hermoso lugar las sillas vacias ay la arena se siente rica despues de haber tocado el mar y como en todas las playas no pueden faltar los vendedores como botana unos ostiones en su concha despues de habernos remojado en el mar esta playa no tiene hoteles aqui aqui a los lados los hoteles estan por el boulevard solamente tiene las palapas donde uno estaciona sus carros de verdad es una playa bien bonita me refiero bien bonita porque el agua esta rica la arena esta bien suavecita es una arena bien finita este carro desde que llegamos nosotros esta con que hay paletas hay paletas y vamos a comprar unas paletas percheronas helados percheronas dice aqui unos andan diciendo que no se que entiendo yo no entiendo lo que dicen percheronas que es eso eh grandototas 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 dice el joven bueno nosotros venimos del distrito federal es la primera vez que venimos aqui a su a su lugar ah si y nos llamo la atencion el nombre el percheronas el ruidos y venimos a ver traigo de cacahuate guanabana nuez fresa uva chicle galleta oreo guanabana de muchos sabores bueno yo quiero una de nuez tu hija por eso asi la den un vasito si un vasito por que no se les chorre bueno 50 pesos de estas dos paletas y ya se ve el joven 50 pesos por las dos vamos a probarlas a ver si estan tan ricas bueno yo como visitante de esta playa se las recomiendo nosotros estabamos entre si venir o no venir pero yo estoy feliz en esta bonita playa en Tuxpan Veracruz lo malo de meter los carros aqui es que puede pasar lo que paso con ese carro sea todo ahora estan tratando de sacarlo de ahi ahi va ahi va ya lo sacaron ya lo sacaron que bueno por que si no pobre gatito hay solera quedado vean a mi guendita tranquilamente en la mar es la hora de irnos de esta hermosa de esta hermosa playa a mi me encanto me fascino este bonita esta bonita playa este bonito lugar un lugar tan tranquilo que una bonita playa donde se puede disfrutar el mar la arena una arena como les dije ay mi marido sacude sus guaraches y me echa el polvo donde se puede disfrutar una arena suavecita finita cuando esta uno adentro del mar bueno de la playa porque yo no me meto hasta el fondo verdad porque como les mencione no se nadar pero donde alcanzan mis pies donde todavia puedo estar parada el mar el mar la arena sigue siendo finita no raspa no hay nada de piedra y se siente tan suavecita en los pies el agua vuelvo a comentarles esta tibiecita y tan rica que se siente vean son las 6 aquí esta clarito bueno es tiempo horario de verano donde todavia se aprecia muy bien el dia la gente se sigue divirtiendo familias completas estan aqui jugando en la arena el el agua clarita tibiecita como les mencione la arena finita finita realmente una playa bien hermosa vengan les digo yo todavia noche mi marido y yo decidiamo si nos veniamos a esta playa aqui a veracruz o si nos ibamos como siempre a acapulco a disfrutar pero les dije vamos a probar vamonos a a a veracruz a ver que tal y no me arrepiento una playa realmente hermosisima esta de crux vengan amigos yo veia videos pero no lograba apreciar muy bien las playas la playa de aqui de crux esta es la playa les vuelvo a mencionar no hay hoteles aqui alrededor los hoteles estan en el desplebre ahorita que nos vayamos hacia allá nosotros nos hospedamos les voy a mostrar en que parte esta la zona hotelera la playa esto es la playa la playa y las palapas esta es la zona de palapas restaurantes restaurantes pues verdaderamente no hay grandes restaurantes para aqui viene mucho este tipo de carritos donde traen que quesadillas pasa gente vendiendo chiles rellenos tortas de papa tanto ojitos que los mangos o mas al rincón o a la entrada hay uno que otro restaurante donde puede ir uno a comer o le traen la comida aqui a las palapas comida típica que viene siendo lo de mariscos algo asi pero en si mucho restaurante tampoco lo hay pero pues si podemos comer o hay gente que trae alimentos vamos a echar otra miradita por la parte de atras para que si ustedes no conocen como nosotros no conociamos tengan la idea de lo que van a poder encontrar aqui bueno esa fue la playa la zona de palapas les vuelvo a mencionar aqui estan los carros que tambien te tienen para carros techado ahi hay mas palapas y eso viene siendo la zona de restaurantes bueno comida les digo les vuelvo a mencionar rumbo a donde esta la carretera ahi hay centros comerciales con una botana yo creo que podemos pasarla el día o hay quienes ofrecen alimentos como la señorita que nos ofrecía nos traia de esos lugares a las palapas y ya podemos pasar el día lo importante aqui de esta playa es disfrutar el mar como en todos lados no pueden faltar las micheladas miren aqui tambien venden cocteles pescado mariscos y micheladas y como yo tambien no no me voy a ir sin tomarme una michelada una michelada chica cocos tambien venden cocos yo creo que con naturales y con piquete este es el piquete estos son los piquetes costeones y cocos que nos se vean